Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mauricio López, el nuevo postulante a vendedor estrella. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Yo sé todo lo que pasa en esta tienda y para empezar debes entender que aquí las reglas las pongo yo. ¿Entendiste? No, toma. Vámbete, tiene cinco minutos. ¡Vamos, rápido! Esa cara... Tienes cinco minutos, ¿ah? Listo, jefe. ¿Ahora por dónde comienzo? ¿Dónde me pondrá? ¿Haré cascos, repuestos? Dígame, dígame. No, no, creo que estás equivocado. Para empezar, tienes que barrer desde la entrada hasta el mostrador. Ya luego voy a ver si te pongo en atención al cliente. Y mírame a los ojos cuando te hable. No a los hombros. No al piso. ¡A los ojos! ¿Entiendes? A los ojos. Sí. Ya. ¿Ya vas? Vamos, anda. Bueno, ¿qué hay que hacer? Entiendo, señor. Si así trata a los empleados, ¿cómo tratará a los clientes? ¿Qué me miras? Agarra el escobio y ponte a barrer. ¡Y rápido! Buenos días, despacito. Perdón, perdón por la tardanza. Es que usted sabe. El tráfico y... Hasta que esté perdón o lo que sea. Mira cómo está vestida. Está guapísima. Anda a cambiarte, corazón. Anda a cambiarte. Ah, hay un nuevo postulante. Pero no te preocupes, déjamelo a mí. Gracias. Hola. Me llevo este casco. ¿Cuánto cuesta? Son 350 soles. ¿Y cómo sabes si ni siquiera me estás mirando? Son los únicos que vendemos aquí. Ah, bueno, pero... ¿no me lo puedes dejar a menos? Mira que es el cumpleaños de mi hijo y... Señora, no hacemos rebajas. Es un casco de calidad. Además, si sale de esta tienda y pregunta la competencia que está por ahí en la esquina, le va a costar como 380 soles. Aparte que se queja. Nosotros somos su única opción. ¿Sabe qué? No voy a llevar nada. ¿Cómo que no va a llevar nada? Mira, no es tanto por cuánto cuesta. Pero ¿te has escuchado hablar? ¿Te das cuenta de cómo tratas al cliente? ¿Sabes qué? Tú estás vendiendo un producto y se te está pagando por ello. ¿Sabes? Prefiero irme a la tienda de la esquina y pagar más a que me estén tratando de la peor manera. Fíjate pues, vieja tacaña, cómo me hace perder el tiempo. Jefe, pero... ¿qué fue lo que pasó? Vi salir a esa mujer muy molesta de aquí. A ti te pagan por trabajar, no por andar detrás del chisme. Pero te voy a decir una cosa. Si viene un cliente y quiere regatear, pagar menos, actúa exactamente igual a Claudia. Imponerte y hacerle ver quién manda. Y si no quiere, ¿cómo la señora? Por ese trato podríamos perder un cliente. Son riesgos que uno tiene que correr. Oye, te falta calle. Tienes que avivarte un poco más. Ya no eres un chiquillo, estás bastante grandecito. Ya va a ser la hora de salida. Si quieres salir temprano, me limpias todos los baños. Todos, relucientes, impecables. ¿Por qué? ¿Entiendes? Vamos. Me olvidaba. Mañana te quiero media hora antes de la hora de entrada. Primera vez que viene el dueño de toda esta cadena de tiendas. Te quiero puntual. Anda, vuela, corre. Para ayer. Recuerda que estás a prueba, Mauricio. A prueba. Te vayas. Entiendo. Ya, sí, entiendes. Anda pues. Como vatos estos. Ya. Disculpe, Andresito. Yo también tengo que mañana llegar temprano. Sí, corazón. Me gustaría darte la oportunidad para que llegues más tarde, pero es el dueño quien viene. ¿Ya ves? El que nos paga a todos. Ay, pero no te pongas así, corazón. No, no te pongas así. La mañana voy a hablar para que te ascienda. ¿Qué dices? Supervisar a una tienda nueva. Gracias. Gracias. Y también tengo que quedarme a limpiar. No, mi amor. No, no, no. Tienes que ir a tu casita dormido. Mi adicto, ya me mandas video. Sí. Ah, va. No, 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 no. Mauricio, ¿cómo se te ocurre llegar tarde hoy que viene el dueño? Justo cuando te digo que llegues temprano llegas tarde. Mira cómo estás vestido. ¿Estás loco? ¿No me dijiste que hoy vendría el dueño de la empresa? Por lo mismo. Ya, apúrate. No me importa si vienes de un velorio, de un bautizo o de una boda. Tienes cinco minutos para ponerte el uniforme. Cinco. Creo que no te has dado cuenta. Yo soy Mauricio López Reatey. Dueño y fundador de motos y repuestos Altamira. ¿Qué? Ayer quise venir a ver cómo trabajaban mis mejores colaboradores. A ver cómo se esforzaban sin recibir nada a cambio. Y quería recompensar el esfuerzo que hacen, pero sin embargo... Me di con esta ingrata sorpresa. Señor, disculpe. Ha sido mal entendido. Yo puedo explicar, señor. Sí. No hay nada que explicar, señor Andrés. Abusas de tu personal. Estás acosando a tu compañera de trabajo. Abusas del poder que se te dio para administrar esta tienda. Tienda que te asigné una muy buena ubicación. Y que es la que más factura. Y eso no es todo. Creo que tus subalternos tratan mal a nuestros clientes. Clientes que son el pilar fundamental de esta empresa. De esos que traen el salario de muchas familias. Gracias. Gracias. Gracias.